Diario Monday, que es diario Tuesday, en realidad 14 de noviembre, 14 de noviembre de 2022 Allá se ve la vista, se supone Acá seguimos, noviembre, por ahora sigue todo esto así El nivel de calentura ya no puede ser Resulta que el Isaac terminó siendo flor de jugador Es flor de jugador y todavía estamos ahí en veremos Hasta el viernes pasado vinieron unos pintas Que es una de las capoeiras buena gente Y había venido un pintas ahí que es sanitario Y empezó a hacer todos unos pozos Ya hoy no vino nadie, nadie, excepto el celteño que está abajo Porque luego no les garpó el viernes Yo le dejé de garpar Porque yo ya le venía garpando recontra por adelantado De los hilos rasos O sea, como que todo esto se tendría que haber recontra terminado No se terminó un carajo Y todavía le vengo garpando re adelantado Yo dije, está no le garpó más, pues es un jugador Resulta que me terminé enterando Que este loco estuvo en Cana 10 años Por un tema de droga con una pendeja que metían droga en la cárcel O sea, es tan de terror Por supuesto que en los niveles de calentura míos están así Yo no veo la santa hora de sacarme este clavo encima Esteban, entre otras, se borró totalmente No me garpó nada en noviembre Todas las cosas que me tenía que garpar No me garpó nada No sé de subsistencia Le mandé mensajes a Dominic Y le mandé mensajes a Esteban por Instagram Que era lo que me faltaba Ya le había mandado por Facebook Por WhatsApp y por Mail Servo la total Todo bien La quitasión está Y estoy empezando a buscar la burro acá Me contraté con el Alfredo A ver si pinta alguna narración de acá Que no era lo que estaba en mis planes Bueno, en fin Tengo que sacar Esto tengo que terminar de cerrarlo Al final allá cayó el Pablito famoso Que está por el tema de los cerramientos Que lo va a hacer, no sé cuánto Y justo hoy le mandé un mensaje Que había estado en forma no sé qué Y que empezaba mañana Estoy listo por empezar Ya le dije los materiales Bueno, por lo menos algo Entonces estoy a ver Cuando se finalmente Compré unas cámaras de seguridad Por lo menos Y no Compré unas cámaras Cámaras De recorder A ver si pongo unas cámaras Por lo menos Cuando cierre Si pongo cámaras Ahí es mi tranquilidad Pero ni que hablar Que lo que yo más deseo Es Sacarme este clavo a la mierda Voy a ir a Montevideo Estos días Voy a hablar con Nelly Escribano Tengo que hablar con Mario Y para mover muchas cosas Esto es increíble Es increíble Uruguay O sea Todo así Así Uruguay La mina que me cagó Que me cagó 8000 dólares Que me hice mierda a la mano Que me cagó Esteban Este Esto es un quilombo Así que viene todo Había venido un Pinta Un tal sanitario Que me dejó una pérdida Ahí por 3 días Gente viciosa Fantasmagórica Pero si Mis calenturas Ya Estos están en elente Como que ya no me cagó Más Pero en definitiva Bueno En fin Esto va a tener un final Tarde o temprano Que el real final Que yo deseo Es sacarme Esta mierda De encima Este mamotreto De casa Que la vista es impresionante Que divina la vista Que divina la vista Hoy un día de mierda Lleve Estamos en noviembre 14 Lluvia Hace un cacho calor Pero sopra El clásico Aidecito Frío Húmedo De acá Siempre hay Sopla De una mierda En fin Y así está la situación Hoy noviembre 14 Del 2022 Sigo con la cosita Seguimos charlando Back and forth Este Y bueno En fin Tengo ansia De progresar Me sigo Deliriendo el hombro Ando con el hombro Hecho mierda Como siempre Quedo impregnado El dolor Forever La muñeca Mejoró bastante El hombro Y ahora termino De ser este audio Va a ser un workout Necesario Workout Baño Ya se terminó el día Hoy estuvo poniendo Currugados Toda la parte del ética Estaba diciendo yo Es algo que Supretamente garpe Lo estoy diciendo yo Los currugados Blablabla Poniendo ahí Y el Pinta Stilisac Es un Fantasma Cagador Total Y En definitiva No sé Este Hay Gente que tiene que mandar No manda Gente que lo tiene que Garpar No garpa Son todos así Acá No me cae lindo más No me cae lindo más Gracias.